Chavales, tenéis 50 céntimos gratis usando mi código CRUVIT en el link de la descripción. Es que pachavales, bienvenidos a una nueva serie de Rust en solitario. Bueno, espero que os haya gustado la serie anterior. Como veis, pues tengo otra nueva. Si os fijáis, para diferenciar los vídeos, tengo en el título el episodio, la temporada y también en la migratura una barrita de color. Y eso, que si os molan mis vídeos y mi canal, chavales, me podéis apoyar con un like aquí abajo, comentándome qué os ha parecido al final y suscribiéndote para no perderte ningún vídeo. Tenéis mis otras redes sociales en la descripción. Y bueno, bienvenidos al primer episodio. O no llega. Ojo, que ya no tenemos cero. Como veis, cuando empecé, simplemente pillé unos barriles, me encontré un hazmat y me crafté un arco para empezar. Pero perdí todo el scrap en la ruleta. Va con arco, venga, un poco pelea con él. Ahí se queda ese. No son buen arro, ¿no? Porque me ha dado súper rancio. Lo he dicho, que me da súper rancio, tío. Y lo tengo en el revólver y no lo mata, tío. ¡Vamos! Lo acabo de destruir. ¿Qué coño le he dado? ¿Qué quieres que te diga? Voy a revolverlo, mejor me lo cargo. Está el tío muerto. Me estás contando, va todo lleno. No va tan lleno como yo pienso, en verdad. Llevo la piedra que no tengo. No lo veo, así que me voy a retirar la patada. Tengo que quitarme de aquí. Qué desordenado el inventario, su puta madre. Eso es mío, my friend. Eso le tenía que haber dado, creo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un pico, por favor. Tío, está llenísimo de base. Tío, ¿dónde me hago la base? ¿Dónde pille, vaya? No me voy a ir con ningún tío de mierda. Qué bueno. ¿Qué? i click and you go down yes i click ah eeeh estoy debajo de esto oh damn ojo tío ahora bien ibas a tocar mi puerta o no vale idea no debería de saltar cuando pase por aquí tu puta madre tu puta madre es que lo sabia el chido lo sabia lo sabia lo sabia es que esto no es un survival esto es un juego de susto tío no 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 clavito no 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 es que lo sabía que lo sabía que lo sabía que lo sabía Campeándome, tú Parecía tela, tío Parecía tela Hostia, el cuadradito de tela Saludame a tu puta madre Salas minibles Vale, pues ya podemos volver Porque tengo comida ¿Qué es eso? Es un probazo Es alto pro el men Pero con los ventajas no te da tiempo curarte Ese no es Que ese no es, que ese es otro Ahora tengo dos Hay click El mismo tonto Así que ya te ha cumplido el tutorial, ragazzi Y yo ¿Cuántos tanqueas tú? No se mueren Son inmortales los panas Oh my god Y ya chavales Si habéis llegado hasta aquí Comentarme Oh my god ¿Y cuántas horas de rush tenéis? Thank you ¿Puedes ponerme a las piernas? ¿Qué? No, es empty No, no es así Ok, te voy a matar No, no preocupes Este men Este men Se quedó a nada de construir su base Pero Ya está riperón y la base Oh, revolver Hey, thank you El revolver es very nice No problem No problem I just want Just want to suck my dick Estoy escuchando otro ¿Qué coño es eso? ¿El coche? Que rayada Uy, que tengo el revolver En este Seguro que tiene una De esta vez De clavo ¿No? ¿Qué coño ha salgado? ¿Ha salgado algo? La E-Hawk La E-Hawk The close is not yours What the fuck Vale, no me esperaba eso Ay, yo pensaba que está más cerca What the fuck El hermano es buenísimo El hermano es buenísimo Fuck you No, 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 no Está picando O no ¿Qué ha parado? Por qué me ha reventado Tan fuerte ya No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no Y haz de eso Tío Qué gilipollas Que tenía preparada De ir a por el hazmail debajo Con suerte no me mato a este gilipollas No veas el zig zag El de la muerte Y yo Como me va a lute Así estoy dentro Solo que es el vecino Que es un pepegón A ver Bolo que da vud ¡Oh! ¡Qué surto, madre! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Bueno, estuve farmeando y tal, dando vueltas por ahí. No me encontraba mucha gente hasta que me encontré con el pibe este de la Python. Yo lo busqué cuando me mató pero el tío se había pirado ya. Y la verdad es que no tenía ni idea de para dónde. Bueno, eso hasta que vi el caballo y que al lado había una base. Y yo en mi base lo único que tenía para atacarle era una doble. Pero también me hizo una escalera por si podía entrar en su base. No me hagas. No me hagas. No me hagas. ¡Gracias! No me hagas. ¡Gracias! La verdad que es una pena que las carreras sonara tan fuerte porque el tío se dio cuenta Yo estaba dispuesto a meterme en su base porque BPs tenía y la level 2 le quedaba ya poco Y de todas formas siempre hay una manera de salir Cuando pasaron 5 minutos el tío no hizo más ruido así que decidí ir rompiendo el techo Así que bueno, voy a ponerme a picado yo que sé Y tiro la python por fuera A tomar por culo nota Que estás puesto FK y ahora llego yo Y hago esto Coño que tengo prisa Había hecho una escalera pero seguramente el tío haya cogido la otra Así que necesitaba 2 No me albudea No me albudea Pero no hay piedad Bueno, espero que os haya molado el primer episodio Como veis ya tenemos una base más decente y en una zona mejor Parte de esta serie lo hice en directo en mi canal de Twitch Así que si os interesa está en la descripción Y eso chavales, si os ha molado pues dejadme un like Suscribiros si sois nuevos por el canal Y compartid el vídeo para apoyar el canal Y nada, nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.